Madre mía, vaya resfriado. ¡Profesor Chavi! Linda. ¿Por qué está retirando el cartelito? Es que ya consiguió inquilino. Sí, bueno, ya se instaló una pareja y por eso se me olvidó quitarle el cartel. ¡Ay, qué bien! Me alegro mucho. Y qué raro que el Félix ni nos cuente que tenemos nuevos vecinos con lo chismosito que es. Sí, qué raro. Y hablando de chismes, ¿qué tal es la chica que conoció el Pepe's Buena Mujer? ¿Qué chica? La chica que conoció la otra noche. Ah, yo ni la vi. ¿Pero no salieron juntos esa noche? No, bueno, sí, pero yo estaba resfriado y me regresé temprano. Ah, seguramente en ese momento conoció a la chica. ¿Por qué pone esa cara? Porque me parece un poco extraño lo que dices. Él estaba como fuera de práctica, ¿me entiendes? ¿Fuera de práctica? Sí. A ver, que iba como que reclamando cariño y tú sabes que eso aleja a las mujeres. ¿Sí o no? Bueno, me tengo que ir. Que tenga buen día. Hasta luego. Chao, Linda. Chao. Si no conoció a nadie, entonces ¿con quién se está escribiendo Pepe? Al final fue mejor que la Yuli no haya estado en bolero. Pero si hubiera sido lo contrario, yo creo que ella hubiera manejado mejor la situación que Vampirín. Y Cristóbal estaba muy chivoro, muy cachorro para esas vainas. Pero de repente la paternidad lo hacía madurar. Si no, mira a Tito. No vas a comparar a ese mocoso con mi compadre, ¿no? Hasta hace un tiempo lo único que diferenciaba a Tito de un adolescente eran las canas. ¿Y ahora? Bueno, ahora como padre yo no tengo ninguna queja. Ya como otra cosa sí, no sé. Pero bien que se ve... Ven seguido, ¿no? ¿Y tú te has vuelto pata de él? Ah, bueno, eso sí. Pero nada más. Más bien le deberías decir a la chica que conociste que le presente una amiga. Ah, bueno, sí, le puedo preguntar, pero no sé si mi compadre quiera. Yo creo que le haría mucho bien. Pepe, ¿y cuándo nos presentas a tu chica? Pues ni siquiera nos has dicho cómo se llama. Ah, Olinda, todo a su debido tiempo. Muy curiosa, ¿no? Pero una cosita, no es mi chica, no es mi chica. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué son? ¿Salientes? Eh... Son una amiga que estoy empezando a conocer. Sí, eso. Seguramente tienen una foto. Seguro que se tomaron una selfie. A ver, muestra. Ah, no, fíjate que no, porque estuvimos tan entretenidos conversando y bailando que ni se los pasó por la cabeza. Ay, y con Xavi. Seguramente también conoció a alguien. ¿De ahora en adelante van a salir juntos como parejitos? Qué Xavi más monce. Es de galán, solo tiene la pinta nomás. Lo demás es pura fufuía, nada más. ¿Por qué lo dices? Porque se quitó temprano, diciendo que tenía un problema de salud. Puro palabreo, nomás. Ya estaba aburrido, todo cansado, con sueño, ya. Mal compañero de juerga. Malazo, malazo. Bueno, de repente, después de lo que le pasó con Charo y con la señora Antonia, habrá aprendido la lección. Sí, puede ser. Pero dinos, aunque sea, cómo se apellida. ¿Y dónde viene? ¿Cómo así apareció? ¿Cuándo nos fue? Como sea, quiere sacar la información, ¿no? Ya la van a conocer, ya. Tranquila. Entonces, invítala a comer. Yo cocino. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. No vires. Buena ñoba. Ya. Suerte. Olinda, ¿por qué tanto interés en la chica que conoció Pepe? Por nada. ¿Segura? Lorena. Es que el profesor Xavi, bueno, nunca fue profesor, pero nosotros le decimos profesor. Bueno, el ex profesor Xavi me dijo que había salido con el Pepe y que no conocieron a ninguna chica esa noche. Pero de repente la conoció cuando Xavi se fue. Ay, sí, pero mira, Lorena, dime tú la verdad. ¿Tú saldrías con el tal Pepe? Me da pena decirlo, pero es medio opa, ¿no es cierto? ¿Opa? Tonto, pues, onzo. Ay, bueno, pero Tito también lo es y... ¿Y qué? Y que yo me imagino que debe haber alguien que le pueda gustar e interesar su manera de hablar. No sé. Sí, pues, pero igual me parece muy raro. Ni siquiera nos ha dicho su nombre. Ay, yo creo en verdad que nos está mintiendo. ¿Pero qué ganaría con eso? Es que como nos has visto a todos enrumbados, en el amor me refiero. ¿Enrumbados? Sí, mira. Jilguerito y yo ya casados. Teresa con el Gaspar. Los chicos bien felices con sus novios. Y tú, ay, no. Esa cosa tan bonita que están haciendo entre ustedes dos. Entre nosotros dos no hay absolutamente nada. Ay, sí, pero después de ese beso solamente es cuestión de tiempo. No, no, shh. Cállate. Esos dos besos no significan... ¿Dos besos? No lo sabía. Olinda, Olinda, lo que me refiero es que eso no va a volver a pasar nunca más. Bueno. Si tú lo dices... Por supuesto que yo lo digo. Muy bien. Yo lo digo. Me encanta. Vamos bien. ¡Guau! Pero qué elegancia. Sí, tanto insistió, Linda, que me convenció. Hablé con la flaquita y aceptó venir a la jato. Sí, la voy a buscar. ¿En serio? Pepe, no sabes cuánto me alegro por ti. Bueno, no entiendo por qué tanta efusividad, pero gracias, ¿no? Es que ahora no hay duda de que la casa González se ha convertido en un verdadero nidito de amor. Le avisan a la familia que tenemos una invitada muy especial. Los vidrios. Ay, sí, sigue nomás. Ya ves que no era mentira. Me da tanto gusto haberme equivocado. ¿Por qué se demoran tanto? De repente le agarró el tráfico. Sí, el tráfico está terrible, car. Por supuesto, por supuesto. Ya ves Olinda y tú desconfiando de Pepe. Bueno, lo mismo le dije. Ustedes dos como que están conectados, ¿no? No, en realidad cualquiera hubiera dicho eso, ¿no? ¿Para qué va a mentir Pepe? ¿Para que no digan que es un soltero maduro? Joel, por favor, mi compadre es un ejemplo de virilidad y hombría. Simplemente ha estado entrampado muchos años en una relación tóxica con Rafaela. Espero que esa vez sea distinto. Me alegro por mi tío. Así deberíamos sentirnos todos, no como otros que desconfían. ¿Le pasa a cualquiera tortolita? No, don Gil, yo creo que Olinda le dé una disculpa a Pepe. Es verdad. Si le metes una llamada, pasaré por donde van. ¡Ya llegó! Hola, mira. Hola, Pepito. ¿Y tu amiga? Se le presentó un inconveniente a último minuto y no va a poder venir. Dijo que por favor la disculpara. ¡Hala! Tranquilo, sobrino, así son las mujeres. Voy a meterme una siesta. De repente se trata de una crisis de la adultez. Pepito, se siente solo. Yo también me he sentido así alguna vez. ¿Y por qué se va a sentir solo si me tiene a mí, ah? Tito, por favor, tú no puedes cubrir todas sus necesidades. O sí. Igual, igual. No tendría por qué mentir, ¿ya? A menos que lo haga para protegerse. ¿Protegerse de qué? De que lo veamos así con lástima por verlo solterón y de capa caída. Mi compadre no está de capa caída, ¿ya? Por favor, no podemos tapar que el tío está matadas, ¿saben qué? No pienso seguir escuchándolos. Eso lo tratamos de ayudar. Entonces confíen en su palabra y dejen de estar rajando, ¿ya? Tito, Tito, no solamente tú estás preocupado por él. Todos queremos lo mejor para Pepe, ¿entiendes, ¿verdad? Ahora sí. Ay, Lorena, en una lo pusiste mansito. Oye, ¿para qué hemos sido convocados, ah? Mi compadre me dijo que pase la voz. Familia. Sí, perdón. Mi amiga está muy avergonzada por haber fallado y dice que va a hacer el esfuerzo de venir trayendo un postrecito para compartir. Me gustaría que estén todos presentes, ¿no? Tío, te voy a ser sincero, ¿ya? Aquí muchos estamos pensando que tu amiga en verdad... Se merece respeto. Respeto y aprecio. Eso es lo que opinamos todos. Gracias, gracias. Muy amables. Gracias. Entonces lo esperamos, no más. ¿Yo podría ir a comprar un heladito para acompañar? No, tranquila, ella va a traer todo. Tranquila. Ah, desde ya me cae muy bien esa muchacha. ¿Cómo se llama Pepito? No nos has dicho su nombre. De repente si lo decimos tres veces aparece. Paciencia, ya la van a conocer. Uy, Dios mío. Familia, ¿saben qué estoy pensando? Yo creo que mi tío Pepe está como el chivolo del sexto sentido. Está viendo gente muerta. ¿Quién es el chivolo del sexto sentido? Ay, es una película y Joel te acaba de spoilear el final. ¿Qué es spoilear? Miren, 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 miren. Lo importante es que Pepito está convencido. Hay que quererle. Por supuesto, por favor, un poquito de fe. No sé, yo pienso como mi abuela linda. Yo no. Oye tío, ¿cómo es la cuchimachanga? ¿Va a demorar mucho tu amiga? Que tengo que ir al taller, pebe, no va a ser que Gaspar me esté cutreando. Ala, no me contesta. Hace rato que me dijo que venía para acá. Ala. Ala, Petit Mitri. ¿Qué es? Me dice que no va a poder venir, que se le presentó un inconveniente. Bala. Qué inconveniente. No me ha dicho, pero dice que está bien que le disculpen nuevamente. Pepe, ¿y si vamos a recogerla en el micro? ¿Está muy lejos? En el país de nunca jamás. Pepe, y ahora que estamos todos juntos y aprovechando, ¿por qué no nos la presentas por videollamada? ¡Ah! Ahí está. Esa es una excelente idea. No, no, no. Creo que a ella le guste la idea. Quería conocerla personalmente, ¿no? Entonces hay que concentrarnos para invocarla. ¿No? Puede ser. Bueno, voy a verla. Seguro necesita ayuda. Uy, no. Esto ya está sospechoso. Dos veces que no venga es como mucho, ¿no? No nos quiere mostrar ni una foto, ni su nombre, ni una videollamada. ¿Qué es esto? Ya, está bien. Tienen razón. Todo esto está muy raro, pero yo no creo que nos esté mintiendo. Más bien, creo que aquí hay una única explicación y es que Pepe, mi compadre, mi hermano del alma, quemó cerebro. La soledad hizo que se le cruzaran los cables. Esa es la explicación más razonable. No es nada, no es nada. Ay, pero no entiendo. O sea, él chatea con alguien, habla por teléfono, la escucha, pero la chica no existe. En mi pueblo también había un hombre que hablaba con gente imaginaria. Pobrecito. Siempre discutía solito en la calle y comenzó igual que Pepe, imaginando que tenía una novia que nadie conocía. ¿Y qué pasó? Un día, la novia imaginaria lo encontró en Fraganti con otra chica imaginaria y lo botó de la casa y él se fue del pueblo caminando y nunca más regresó. Imagínate. Entonces, esto es muy serio. ¿Qué vamos a hacer con el tío Pepe? Acabar con su soledad. Ese es el origen del problema. Pero yo no conozco a nadie que pueda presentarle. Yo tampoco. Ni yo. ¿Y si le presentamos a tu prima a la soltera? No te pases, pues, Tito. ¿Cómo me vas a pedir eso? Pepe, no está bien. Vamos a asustar a Carolina. ¿Y si llamamos a Rafaelita? No, don Gil. Esa cura es peor que la enfermedad. Tenemos que devolverle la confianza para que pueda girar mejor. Esa es una excelente idea. Si le aumentamos el autoestima podrá conocer a una mujer de verdad. Sí, sí, sí. ¿Y si no lo haces? Sí.